La Unidad Móvil de Salud, operada por la Clínica Reina Lucía, ha alcanzado un notable éxito al atender a más de 6.000 personas en los primeros meses de este año. Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a un acuerdo establecido entre la Unión Sindical Obrera Uso y Ecopetrol durante las negociaciones de la Convención Colectiva en 2018 y tiene como objetivo brindar atención médica a las comunidades del Magdalena Medio. Está con todo lo que está haciendo Ecopetrol, porque Ecopetrol para qué. Estamos muy contentos todos. Bueno, de mi parte yo estoy contenta. Era necesario porque aquí no había venido nada de eso. Aquí no había venido nada. Entonces, eso está bien que hayan traído eso. No muy bueno, me tengo sufriendo de colesterol, me dijo la doctora. Y no tenía facilidad de haber ido al médico. Hace mucho que yo no había un control médico, entonces esto es muy bueno. La Unidad Móvil de Salud ofrece una amplia gama de servicios incluyendo medicina general, odontología, enfermería, muestras de laboratorio, citología, psicopedagogía, vacunación para menores de 5 años y suministro de medicamentos ambulatorios exclusivos para programas de prevención y promoción de la salud. La atención fue muy buena, les hicieron, practicaron los exámenes y además les dieron medicamentos. Muy buena la atención. Verdad, está en un servicio que necesitamos con más frecuencia, porque en realidad esto muy poco se ve por aquí. Hasta ahorita que Ecopetrol implementó este servicio, pero ha sido muy bueno, es muy bueno. Al niño me lo atendieron medicina general y a mí me hicieron citología y medicina general también. Hasta ahora la unidad ha recorrido los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Yondó y Cantagallo, superando las expectativas de atención médica planificadas. Para el segundo semestre tienen previsto ampliar la cobertura de la Unidad Móvil de Salud y llegar a las localidades de San Vicente de Chucurí y Sabana de Torres, proporcionando atención médica de calidad a más comunidades en la región del Magdalena Medio. Muy bueno que vengan estos servicios acá porque somos población muy vulnerable, medicina general y muy bueno. Me le hicieron el examen de azúcar y me le hicieron el examen de próstata. Sí, pero como él ya está bastante delicadito de la piel, no se puede viajar mucho. Este proyecto se ejecuta a través de la Unión Temporal Móvil Salud, conformada por la Clínica Reina Lucía de Barranca Bermeja y Emotion Global, quienes cuentan con personal altamente capacitado en diversas áreas de la salud. Gracias a esta iniciativa conjunta se logra acercar servicios médicos esenciales a aquellos que más lo necesitan, contribuyendo así al bienestar y la salud de las comunidades del Magdalena Medio.